Bienvenidos chicos, chicas, antes de empezar quiero hacer una mención super rápida y es que el día de ayer subí un video bastante diferente Si, ya se que no es a lo que están acostumbrados, no es plans, no es lo de siempre Pero, bueno, es un video que me hizo mucha ilusión grabar, traer al canal Fue una colaboración que hice con EA y me invitaron a jugar, a grabar el juego desde antes Y bueno, me hizo bastante ilusión haber participado en esto Y nada, simplemente quería pedirles el apoyo con este video que me hicieran el aguante de ir a ver el video, de apoyarlo, de dejarle un like, de dejar un comentario Que me ayudaría muchísimo, ¿vale? Así que nada, simplemente eso, si se lo perdieron, si quizás no se animaron a dar la oportunidad a verse el video, chicos Hacerlo por mí, por el canal y tal, así que tienen el link en la descripción Vayan al video y nada, vamos a empezar con el video del día de hoy ¿Qué rápido se pasa la vida? No puedo creerlo, chicos, no digo más Mañana es mi cumpleaños Sí, sí, por fin, todo el mundo lo sabe ahora Sé que todos estos días muchos me han estado preguntando que día era mi cumpleaños, todos los nuevos y tal Y chicos, mañana es mi cumpleaños Mañana es mi cumpleaños Chicos, nada, comentar que seguramente mañana haré un directo especial de cumpleaños Para estar con ustedes, para platicar, para convivir y tal Pues ya que todo el mundo estamos en casa Así que nada, estar pendientes Si no me siguen por Twitch, tienen el enlace en la descripción Vayan, déjenme un follow Mañana estaré por ahí en directo cumpleañero Y tal, ¿vale? Así que aún no sé a qué hora Seguramente haré un anuncio por aquí por YouTube Seguramente subiré un video normal mañana Y cuando sube el video, anuncie que estoy en directo al principio del video ¿Vale? Así que Mañana, directo cumpleaños Espero verlos a todos ahí Let's go Vale, chicos, ya me alargué mucho con la intro del día de hoy Vamos al punto, al grano ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a gastar Orbes en el mapa de premios Les cuento que ya había intentado grabar una primera parte de mapa de premios De hecho, ya gasté las primeras, los primeros 50 Orbes Llegué hasta aquí, ¿vale? Es que realmente no había nada como realmente bueno para mostrar Lo mejor que tenía era la ranita esta Y no me convencía mucho, ¿vale? Así que no grabé ninguna partida Así que hoy, ya que tengo 40 Orbes más Lo que voy a hacer va a ser comprar todo lo que tenga Hasta llegar, hasta llegar a esta bestia Eclipse solar Como yo lo bauticé desde el primer día que lo vi, chicos El girasol de plasma Así que me voy directamente a gastar todo lo sobre lo más rápido posible Consiguiendo todas las recompensas Como la placa de gatitos y lana Un emoticón de loquillo Una pieza del conjunto de este mes Que es para zombidito Lentes espectaculares Un mensaje de tubas, yo me quedo Y finalmente, chicos Eclipse solar Es que girasol de plasma, ya está Podría ser como girasol de plasma O girasol Como una También se parece a la flor sombría, eh Del Garden Dog Aunque no tanto Es que tiene el color Como el de plasma El guisante de plasma Pero no tiene como rayitos Como la flor sombría, ¿sabes? Entonces Yo me voy más como por de plasma Ya que también hay un citrón aquí Que es del mismo color Y le pusimos citrón de plasma Pues para que sea como un team plasma ¿Va? Entonces vamos a empezar la partida, chicos Y así es como hemos personalizado Bueno, así Directamente el conjunto Ya está No le he puesto nada más Para que se mantenga Obviamente Con la misma personalidad Sus ojos Se ven bastante No sé Llamativos Diría Está bastante bonito Así que chicos Nos toca defender Se ve bastante bonito, eh Ya en juego Es la primera vez Que la estoy viendo ¡Wow! Me encanta Me encanta el color, eh Me encanta el color Que tiene ¡Wow! Bueno, pues vamos a darle Es una especie como de Girasol de noche, ¿no? Como un girasol nocturno No sé cómo llamarlo Como un girasol oscuro Sí, sí Algo así me da a mí la Me da la impresión, eh Algo así como una especie De girasol oscuro A ver, bro Yo te revivo No ¡No! ¿Qué pasó? No lo pude revivir Como que se canceló O algo así Bien, a ver Nos toca defender Ya saben que no es La mejor opción Pero bueno Vamos a intentarlo A ver qué puede A ver qué podemos hacer Aquí en la partidita A ver Vamos aquí curándoles Por aquí viene El all-star este A ver, bro ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas, bro? ¿Por qué? ¿A dónde? ¿Qué? Ok No sé Nada más pasó corriendo Ni siquiera nos atacó Ni nada Se terminó muriendo por ahí Dale un maguito por aquí Asistencia nada más A ver A ver, a ver, a ver Nadie ¿Dónde están todo el mundo? Nah Como que veo Veo bastante más fuerte En mi equipo, eh Cuidado que aquí viene Soldadito A ver cómo lo manejamos ZPG ¿Qué pasa, brother? Ya estás muertísimo Cuidado Oh, subimos de nivel, eh Cuidado, all-star Dale, roble Roble, roble, girasole ¿Cómo perfecto? Dale Vamos, bien, bien Dale, bro Te curo, te curo, te curo Para adelante, para adelante Vamos, sin miedo Sin miedo Dale, dale, dale Uf, cuidado ZPG Lo va a tirar En cualquier momento ¿Qué hace? No sé Solo se movía hacia atrás Dale, bro Te curo Uf, aquí hay mucha gente Aquí hay mucha gente, bro Bro, aquí hay mucha gente ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué pasa? No, ¿por qué no se mueven varios? Pues nada Voy a aprovechar Y voy a hacer una masacre No me, no me voy a quejar, bro ¡Eh! Arriba, arriba, arriba Vale No me voy a quejar, ¿sabes? No me voy a quejar Y voy a hacer una masacre Pues, ¿qué más da? Vale Un ridito aquí ¿Qué hace reviviendo? ¿Qué hace reviviendo? Vale Cuidado, se va a tirar En cualquier momento, ¿eh? Dale, bro Te curo Dale, bro Dale, dale, dale ¡No, no, 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 no ¡No! ¡Y se alcanzó a curar! Un minuto Nada, les vamos a reventar Les vamos a reventar, ¿eh? No van a poder No van a poder Un libro de acción ahí ¿Viste? Felimien Tengo racha de 12, bro Dale, calma Vamos, todos con cura Vamos ¡No, no, 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 no Esta partida aquí, bro ¡Momento rayo! ¡Ahora! ¡No veo nada! ¡No veo nada, bro! ¡Déjame ver! ¡Déjenme ver! Nada, chicos Demasiado fuerte el equipo, ¿eh? Nada, nada Vamos a tener que ir a otra partida Oh, ya salió uno de vapor, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Braise! ¿Viene por mí? ¿Por qué? No lo sé Pero muerto ¡Rachita de 14! ¡Uno más para la racha de 15! ¿Vale? ¡Rachita de 15! ¿Vale? ¡No, no, 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 no! Esta masacre Esta racha Increíble ¡Racha de 15! ¡No morí! Me fui al top directamente ¡Qué locura! Nos llevamos triple Triple medalla Asistencia, skills y curación Y eso que no Y eso porque no reviví Si no me llevo Me llevo también la de reanimaciones Bueno, chicos Nos toca defender Una vez más A ver, a ver Mira, mira, mira Aquí va el dúo, ¿eh? Este guisante Es el que hace ese color también O sea, como el mismo estilo de skin Mira, mira Aquí este que lleva aquí la boina A ver si se le tiene por aquí adelante Y lo podemos ver un poquito mejor Eh, nada, chicos Pues nos toca defender Si sale una defensiva buena A lo mejor puedo juntar la partida de antes y esta Mira Somos... Sí, este es el mismo juego Es el mismo juego de skins Ah, qué genial ¿Eh? ¿Y este? ¿Aquí? Vale, brother Voy a empezar a revivir A ver si me llevo también la medalla de revivir esta partida A ver Vale Cuidado aquí ¿Este qué va a hacer? ¿Qué intenta? ¿Qué intenta? ¿Qué? ¿Qué intenta? Aquí está ¿Por qué nadie lo ve? Parecía que nadie lo veía Cuidado aquí Ah, no traenle vapor No traenle vapor No pasa nada El vapor es lo peligroso No habiendo vapor No está peligroso A ver Eliminado Rachita de tres ya No, no, no No Vale, bro Te revivo, eh Vale, bro Cuidado, aquí viene Brains Viene Brains Vale, muerto Brains Científico aquí, muerto también Eh, aquí Se está curando Se está curando con todo Cuidado Oh, Mech Llegó Mech Vale, me voy a meter Aprovechando la explosión del fricolazo Dale, bro Te curo Muerto Demasiado daño Por todos lados, eh Zambidito aquí Uno muerto Doble zambidito Doble zambidito Está aquí Está reviviendo ¡Bátelo! Doble muerto Brains No Uf Esquivadito y me voy Uf Vale Me reposiciono Aquí viene Está aquí, está aquí Uy, no me dio ¡No me diste, crack! Y después se quedó quieto No sé Otra vez el zambidito Vale, se va, se va, se va Se va, me muevo, me muevo Cuatro minutos de defensiva ¿Y este? Tengo idea Ingeniero muerto Cuidado Cadete Asistencia Ok, viene Meche Uy, no, 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 no Uf Casi me toma por sorpresa Menos mal Me alcancé a mover Vale Sale zambidito Muerto zambidito Tres minutos y medio Seguimos Uh Meche Meche, Meche, Meche Focus, Meche Va a tirar la explosión Cuidado Vale, defendiendo Patinete aquí Que nadie ve Vale, pero te revivo Dame un segundo Vale, hay que movernos ¿Por qué? No, Brains, Brains, Brains No, 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 no Ya había demasiada gente ahí Vale, vamos a reposicionarnos Porque siento que ya entró mucha gente Ay, 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 ay Ay, 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 ay Siento que ya entró mucha gente aquí ¿Dónde está? La veo Está por acá Está por acá Cuidado Que le viene la nave Cae aquí No puedo creer que se vayan a ir a un tiro los dos Vale, pero uno muerto El maguito El maguito Patinete aquí Vale, se va Dos minutitos todavía Doble, doble zombidito aquí Esto no es bueno, eh Son difíciles de darles a los zombiditos Otro muerto Ya llegó Ya llegaron científicos Ya llegó Brains Focus Brains, 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 Brains Vale, muerto Muerto Brains No me ven Vale, otro muerto Los zombiditos Es que son muy difíciles de darles Vale, uno muerto Arriba Otro muerto Rachita de 12 Nave arriba también Zombidito Muerto el zombito también Científicos Hay que quitar estos bots Parece que no Pero estorban, eh Vale, Mech Vale, creo que esto está explotándose Hay que quitar el bot El bot, el bot, el bot Vale, bien Muerto el bot Vale, viene la patineta de nuevo Estamos aguantando, eh Viene zombidito Ah, está muerto el zombidito ya Na, 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 na Aquí Héroe de acción arriba Full crítico Y estás muerto, brother Uh, uh Vale Cuidamos Carnivorita ¿Quién más? ¿Quién más lo quiere intentar? ¿Quién más lo quiere intentar? Vale, viene Meche Cuidado Meche patineta aquí Arriba, arriba, arriba Una nave Muerto la nave Dios, vaya defensiva, eh Creo que es de las mejores partidas Que hemos jugado en plan Full, full defensivo Full objetivos, chicos Por eso es que cuando juego A buscar kills Pues Dejo que se capture, ¿vale? Por, básicamente Por esto Porque si jugar a full defensivo Pues muchas partidas Pasan esto Tipo de cosas Vale Viene Brains con Mago, eh Y es el nuevo Cuidado Porque esa cosa está fuertísima ¡Uy, uy! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! Venía por mí, eh Aquí está Míralo Está vuelto loco Está vuelto loco, bro Está vuelto loco, bro Vale Muertísimos los dos Tiene zombidito aquí arriba ¡No les doy! ¡Se mueven demasiado! Vale, uno Y el otro Fuera también Ya está ¡Racha de 17! Está en disputa ¡Uy, mech! Cuidado, eh Cuidado No te confíes No quiero perder la racha ¿Alguien más viene por ahí? Vale, no No, no van a poder, bro Doble partida De De turbodefensiva, eh Doble partida De turbodefensiva, chicos Resistencia El mech sigue El mech sigue activo, eh Racha de 18 Vaya partidas Racha de 15 Y racha de 18 Bueno, mira Por mostrar Por mostrar Alguna ocasión Cómo se giran partidas Defensivas, ¿vale? Porque siempre muestro Del lado de Atacar, atacar, atacar Llegar al final Y cuando juego Cuando me toca defender Siempre juego a Dejar que capturen Cuando falta un minuto Me quedo sin moverme Para no presionar Ya saben Siempre trato de acomodar Las partidas Esta vez He jugado full A lo que me tocaba Full a defender 10 asistencia Oh, 25 kills El tope Partidas muy rápidas, chicos Pero bueno Con un par de anuncios Importantes Nos vemos mañana En mi direct De Twitch Especial cumpleañero Espero verlos ahí Miren Te note We... Aprender ... ddhs Especial ... ア tokens Ember foot We... ¡Gracias!